¡Hola! ¡Bienvenidos! Antes que nada, si aún no estás suscrito a este canal, te invitamos a que lo hagas porque además de aprender a cocinar cosas ricas y sabrosas, te la vas a pasar muy bien. Continuando con las recetas de este mes patrio, les vamos a preparar algo muy rico. Así es chicos, hoy en el video facilito toca cocinar unas garnachas, mejor conocidas como molotes. Acompáñenos a ver los ingredientes... ¡Y manos a la obra! Muy bien chicos, principalmente para los molotes necesitamos masa de maíz, ya sea que la consigan de esta que venden aquí en México en las tortillerías o instantánea. Si la consiguen instantánea, prepárenla, lleguen hasta este punto. En el paquete de la masa instantánea vienen las instrucciones para llevarla hasta este punto. ¿Cuánta agua hay que ponerle? Etcétera. Vamos a ocupar harina de trigo. ¡Ah! Y respecto a la masa les comento. La tenemos dividida en dos partes porque vamos a preparar dos tipos de masa. Es que la cuestión de los molotes, por ejemplo, hay muchas versiones. Hay quien ocupa más harina, quien ocupa menos harina. Y justamente lo que vamos a hacer es eso, hacer una parte de la masa con más harina que con otra, para poder notar la diferencia y al mismo tiempo contarles cuál es la textura de cada una. Y de qué rellenar los molotes. La verdad es que se pueden rellenar de muchas cosas, ¿no Lupilú? Sí, de varios guisados. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí papas con chorizo. También tenemos queso Oaxaca para rellenarlos. Tenemos unas rajitas de chile jalapeño y epazote. Y también vamos a preparar una rica salsita en el molcajete. Y aquí tenemos unos chiles con unos ajos asados que comenzamos ya a moler. Ahorita lo vamos a terminar, pero primero vamos a hacer los molotes. Entonces, a ver Lupilú, ¿qué vamos a hacer por acá? Ah, pues es la mitad de masa y la mitad de harina. Vamos a hacer la primera versión de la masa de los molotes, que se ocupa la misma cantidad de masa de maíz que de harina de trigo, ¿es así? Ajá, la mitad y la mitad. Vamos a ver qué tal queda. Y al que amasarla le ponemos su agüita. Ahí van viendo a ver qué tal les va quedando. Ustedes van a ver cuánta agua necesitan para su masa. A ver, me gusta ponerle poco a poquito para no pasarlos. Incluso hay quien en vez de harina de trigo utiliza, por ejemplo, fécula de maíz. Es que hay como muchas recetas, ¿no? Siento que como que cada quien va creando su propia receta, ¿no es así? Sí, y cada quien lo hace. Y hay personas que preparan esta masa con chile guajillo también. Ajá. Y también hay diferente manera de preparar los molotes. Listo. Y esta es la textura que necesitamos para nuestra masa. O sea, que quede como manejable. Ajá, que no quede ni muy aguada ni muy seca. Muy bien, entonces esta ya está lista. La vamos a reservar y vamos a preparar la otra masa. Aquí también vamos a usar harina, ¿no, Lupilú? Sí, le vamos a poner, pero un poquito menos de harina. No vamos a usar tanta como en esta que fue mitad y mitad. Para ver qué tal. Le ponemos agua. Bueno, yo le pongo muy poco a poco para ir amasando. Y miren, ya vieron, fue muy poquita harina, a diferencia de la otra. Que sí fue como más, esta fue como, no sé, como un puñito, ¿no? Ajá, un puño y medio, más o menos. En otros videos nosotros ya les hemos preparado otras garnachitas, sopes, quesadillas, etc. Y en esos videos lo hemos hecho también con masa instantánea. Por aquí en las etiquetas les vamos a dejar los enlaces para que vayan a ver esos, cómo quedaron, cómo hicimos la masa instantánea. En fin, y bueno, para que tengan más opciones de antojitos, ¿no, Lupilú? Sí, 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 para que preparen su masa instantánea y puedan hacer sus molotes en donde quiera que estén. Ajá, ya se hace que quieran hacer molotes o sopes o quesadillas. O guaraches. Ay, guaraches, tenemos guaraches también. Y listo, nuestra masita ya quedó Lupilú. Ya, ya quedó lista, ya está perfecta. Igualmente la consistencia debe de ser igual, ¿no? Ajá, que no quede ni muy aguada ni muy seca. Y quede manejable. Manejable. Y aquí vamos a hacer las dos versiones, a ver qué tal. Y compararemos, ¿no? Sí. El sabor de una masa y el sabor de otra, la textura. Bueno, ahorita lo vamos a ver ya en la prueba. Pero no nos adelantemos, Lupilú. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues ya vamos a preparar nuestros molotes. O molemos la salsa. Esta salsita le pusimos su sal ya. Ajos. Ajo. Y chiles asados. Se asaron junto con los jitomates que están por acá. Ya también están asaditos. Y ahora sí, va el jitomate. Y ahora sí, va el jitomate. Ya listo, ya quedó. Ya quedó. Buenísima. Vamos a poner un poquito de agua para que no quede tan espesa. Ya está la salsita. ¿Y qué tal ahora sí ya? Nos vamos con los molotes, Lupilú. Ahora sí, ya los vamos a preparar. Vamos a preparar primero estos, que fue la mitad de harina y la mitad de masa. Y también se les dan varias formas a los molotes. Miren, por ejemplo, esta va a ser una. Más o menos es como que tirándole qué Lupilú. Como una croqueta. Una croqueta de masa con relleno. Ajá. Otra forma de hacerlo es como una quesadillota, ¿no? Entonces lo vamos a hacer de las dos formas. Sí, sí, para que vean cuál es la diferencia. Aquí ya tenemos una cazuela con aceite. Y ya pusimos nuestro molote. Ya tenía un ratito... Bueno, yo les dejo un ratito calentándose, porque como es barro, tarda en calentar. Le vamos a dar la vuelta para que se selle. Vamos a preparar otro molote. Como si fuera una croqueta. Le van a dar forma. Y aquí le van a poner su... Pues su relleno, lo que gusten. Aquí le vamos a poner unas papas con chorizo. Con longaniza más bien. Y lo vamos a cerrar. Lo vamos a sellar muy bien. Le vamos a dar la forma de la croqueta. Y ya lo vamos a poner en nuestro aceite. ¿A qué temperatura debe de estar el aceite? Que esté bien caliente. Bien calientito. Si es una cazuela de peltre, le ponen fuego medio. Esta cazuela, como es de barro y como está un poco más gruesa, entonces esta tarda más en calentarse. Luego, luego se ve que se va dorando. ¿Pero hay algún tip como para que no te queden crudos por dentro y por fuera doraditos? Pues no. O sea, ¿cómo saber que ya están tanto por dentro como por fuera? Porque agarran un color como doradito. Como color oro. Hay que dorarlos bien. Vamos a hacer otro tipo de molote. Vamos a agarrar un trozo de masa del tamaño que ustedes gusten, del tamaño que ustedes quieran que sea. Su molote. Lo vamos a amasar bien. Lo vamos a poner en nuestros plásticos. Y los vamos a estirar. Aquí lo van a estirar como ustedes quieran. Redondo, cuadrado. Ya como ustedes gusten. Vamos a ver qué forma le vamos a dar. Le apachurran con las palmas de sus manos. Y si se les hace difícil, también le pueden hacer así. Así lo pueden extender. Es como ustedes gusten. No necesariamente necesitan una prensa para hacer sus molotes. También en la prensa ya es más fácil. En su máquina de tortillas. Su máquina tortilladora. Mientras, aquí siguen cuidando sus molotes. Y miren, ya cuando están, ya están doraditos. Ya casi están estos. Ya están doraditos. Hasta se sienten como duritos. Y mientras, le seguimos acá al otro. Para meterlo de una vez. Y ahí lo delgadito que ustedes gusten. Para que se les alcance a coser bien. Este molote lo vamos a preparar de pasote con rajas y quesito. No importa que no queden ni redondos, ni cuadrados. No importan. Ahorita los vamos a acomodar para que se vean bien. Vamos a sacar esos dos que tenemos ahí. Y los llevamos a papel absorbente para que se les escurra el exceso de aceite. Este lo vamos a preparar con rajas, con epazote y con quesito. Y ya lo cerramos. Cerramos nuestro molote. Vamos a llevar las dos puntas al centro. Lo vamos a cerrar bien, 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 selladito. Las orillas las tienes que empujar hacia el centro y se pegan la una con la otra. Lo sellamos con el plástico. Como le metimos harina no vaya a ser que se nos pegue. Ya lo sellamos. Le doblamos las esquinitas. Y le damos como la vueltecita. Ya, aquí está nuestro molote. Lo vamos a voltear para que se selle. Y no se le salga su relleno. 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 Y no lo saiba su relleno. Y ahora vamos a ver Y ahora vamos a comenzar a hacerlos con la otra masa Ya se nos acabó la primera masa Vamos con la segunda, ¿no es así Luquilú? Sí, la primera masa que era mitad harina y mitad masa Y esta es masa y lleva un poco nada más de harina Vamos a ver a ver qué tal Primero vamos a hacer los que parecen croquetas, ¿va? ¡Suscríbete al canal! ¡Listón chicos! Hemos terminado Miren, si se dan cuenta es una receta bien rendidora Compramos 700 gramos de masa Y salieron 6 de este estilo Así eran, o sea, como estirados Y 4 de este estilo De las que dice Luquilú No, 5 5 Ajá De las que dice Luquilú que son como tipo croquetas 11 Pues sí es muy rendidora, ¿no? Pues ahora sí chicos, viene la mejor parte Vamos juntos Acompáñenos a probar esta deliciosa Deliciosa A ver chicos, ya tenemos por aquí los molotes preparados Para la prueba rica y deliciosa Este de acá es el de la masa que preparamos la mitad harina Mitad masa de maíz Este de acá es al que le pusimos menos harina de trigo Entonces a ver, vamos a hacer la prueba primero con el de micha y micha A ver qué tal A ver la consistencia Rico, rico A ver, otra mordidita Otra mordidita Y ahora vamos con los de la otra masita Ambos me parecen ricos La consistencia de la masa número uno O sea, es de la que tiene la misma cantidad de harina de trigo Me parece que es como más chiclosa, por así decirlo Y el resultado final de la segunda masa me gusta más El sabor, la textura Me gusta más la segunda, donde se ocupa menos harina Porque tiene más sabor a maíz ¿No? A masita Aunque la primera masa no me desagrada Sí me quedo con la segunda Les quisimos hacer las dos masas para que vean la diferencia Si ustedes gustan también prepárenlas Para que ustedes vean la diferencia Pero para mí la segunda Que lleva poca harina Te quedaron muy ricos Ya vieron chicos fáciles de hacer una receta bien rendidora Y además nos hemos sumado una receta de antojitos mexicanos Más para el festejo de septiembre O cualquier ocasión, la verdad es que van en cualquier ocasión Ahorita es el mero pretexto de las fiestas patrias Pero yo los prepararía en cualquier momento A un fin de semana Se reúne la familia muy rico Ajá, una tarde peliculera con antojitos así ¡Wow! O un día que esté toda la familia junta Y les va a quedar delicioso Esperamos que hayan disfrutado el video Y que les sea de mucha, mucha utilidad Si te gustó, por favor, compártelo Y demuéstranos tu amor virtual con un super like Para mí fue un placer haberles preparado estos molotes Con todo mi cariño para todos ustedes Lupilú se despide de todos Hasta pronto Yo soy Edgar y te dejo un abrazo cálido Y no olvides suscribirte al canal Por aquí en nuestra foto Púchale para suscribirte ¡Nos vemos pronto en un nuevo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina